Vida de loco, siempre llevada a pesar de caída Siempre me levanto, esos pendejos me tiraron Pero como quiera aquí le sigo rimando La verga tu y tu ley Ando con el pinto, dando el rol en Cozumel Escribiendo líneas, derramando buena miel No sé que pase de mi vida, siempre loco Pues eso de por vida, la sangre de locos de la familia Cada que veo sirena, la verga, la policía Ando tomando unas banqueteras Tomando cerveza por olvidar esta vida culera Pues eso me tocó vivir Disfrutar la vida, no es que diga fin Siempre loco y pelón, uno mal del callejón Un saludo a los que apoyan, igualmente a los que no Y ya como cualquiera, tranquilos Una banquetera, loco sin duda Levantando el movimiento como nueva era Voy, voy, voy Caminando por la carretera Conéctate a te espera Si yo estoy Solo teniendo frecuentemente estilo y mente sincera Abres el telón de corto, hacemos la conecta Simplemente sin jeringa, este flu te inyecta Neta, vámonos si queremos de fiesta Dos estados, no es necesario una protesta Le marco a Ives y en corto me contesta Evitamos todo lo que ayer nos detesta Hasta que amanezca como vida del loco De más y más que llega algo, no quedará poco Si con varias ideas ya está ando presintiendo Que ya está apagado y también fundido el foco Si hablas de ella escalataria Solamente será sentarse a admirarla Y catarle todos sus cocos Que chido, cotorreando unas banqueteras Tranquilo observando quien pasa por la carretera El fácil ley vaciando Poco a poco lo que queda en la cartera El fin terrera con el Ives de yuca Hasta que te sientas y lo escuchas y dale y te educas Movimiento urbano que nunca caduca Cazando letras como si estuviéramos bazooka C'est le flow en los controles Pinche Cristian Pinto Pinche Ives, wey, Kiko Yucatán C'est le flow, perro El que está en arroz, 2020